Esta tumba es bastante peculiar, se encuentra en el Panteón de Los Ángeles de la ciudad de Aguascalientes y según la placa que se encuentra a un costado de ella, fue diseñada por el afamado arquitecto Refugio Reyes Rivas, quien es reconocido en la región por las grandes obras arquitectónicas que realizó durante su vida, a pesar de nunca haber cursado una carrera universitaria.